. Primeras palabras de Alessandro Lecchio tras las especulaciones sobre la salud de su hijo. El colaborador de televisión ha roto su silencio a través de su cuenta oficial de Twitter. Es la primera vez que un miembro directo de la familia de Alex Lecchio se pronuncia al respecto de las últimas informaciones. Alessandro Lecchio, 57 años, ha hablado. El sobrino nieto del rey Juan Carlos I, 80, ha esbozado un discreto pero directo tuit en el que afirma que la familia es lo primero, es lo más importante. Sus palabras cobran total sentido teniendo en cuenta las informaciones publicadas sobre su hijo en las últimas semanas a través de medios de comunicación de carácter generalista y especializado. Hace algo más de un mes se conocía la noticia de que Ana Obregón, 63, y Alessandro Lecchio visitaba junto a su hijo, Alex, 25, y la novia de este, Francisca González, 24, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, uno de los hospitales más punteros del mundo en relación a esta enfermedad. Por lo escueto, e incluso confuso, de lo publicado, Alex Lecchio consideró brindar a Jaleo sus primeras declaraciones en exclusiva donde invitaba a la tranquilidad, está todo bien. No hay de qué preocuparse. Poco tiempo después, el discurso tornó y Alex, que generosamente volvía a responder a este periódico deslizó lo siguiente, no voy a hablar más. Lo estamos llevando todo en silencio. Tan solo dos semanas después de que la familia Lecchio y García Obregón pusiera rumbo a la Gran Manzana, Alessandro Padre volvía a su puesto de trabajo en el programa de Ana Rosa. Sin embargo, tal y como pudo certificar jaleos en exclusiva a través de fuentes de total solvencia, Ana García Obregón y su hijo continuaban en la ciudad de los rascacielos. Entre tanto, miembros indirectos de la familia de Alex Lecchio, como Antonia de Yate, 58, madre de su hermano Clemente, afirmaba que no se encuentra bien. La relevancia de las sencillas palabras de Alessandro Lecchio a través de Twitter se hace patente considerando que es la primera vez que uno de los progenitores del joven empresario se pronuncia, aunque de forma indirecta, al respecto de este delicado tema.